Aprende una ventana, de expresar una ilusión Llegando por contigo mi razón Mantido en la esperanza, conociendo tu imperio Sistiendo tan aquello tu caerón Que obede la franzana por amor Quiero yo al amarte y enterrar este dolor Quiero que mi corazón te olvide Quiero ser como tú, quiero ser yo la fuerte Solo te he pedido a canción tu sinceridad Quiero que el amor al fin conteste Porque esa que soy yo la de la pala fuerte Tienes la caricia si te marchas con el sol Me duele solo ser tu dirección Dices que me amas, que hay nadie como yo Que soy la dueña de tu corazón Que hay nadie más que está en tu habitación Quiero yo al amarte y enterrar este dolor Quiero que mi corazón te olvide Quiero ser como tú, quiero ser yo la fuerte Solo te he pedido a canción tu sinceridad Quiero que el amor al fin conteste Porque siempre soy yo la de la mala suerte Y no, no pasa nada si el amor Hoy no es perfecto Siempre y cuando sea honesto y no Ya para que pedir perdón No es correcto No puedo compartir lo que no se me dio Yo soy la dueña de tu corazón Yo soy quien sobra en esta habitación No puedo compartir lo que no se me dio Y no, no puedo compartir lo que no se me dio No puedo controlar No puedo compartir lo que no se me dio Quiero ya no amarte y encerrar este dolor Quiero que mi corazón se olvide Quiero ser como tú, quiero ser yo la fuente Solo te he pedido a cambio tu sinceridad Quiero que el amor al fin contente Porque este es el sueño de la mala suerte Que el amor al fin contente